¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos con mucho cariño! ¡En Cumbia! ¡Esta es la joya musical para usted, señora Eva! ¡Desde México! ¡Acabando! ¡Pieza la rifa! ¡Está la rifa! ¡Ahí tenemos a Agabacho bailando bien latino! ¡Todo tipo de gente se mete a bailar! ¡Eh! 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 y para que lo suene tenemos al gallo suerto al gallo bailador 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 al gallo bailador